El diputado José María Villalta dijo que la legislatura que inicia será de doble trabajo, esto debido a que es el único representante ante la Asamblea Legislativa por el Frente Amplio y candidato a la presidencia de la República. Bueno, sin duda la campaña presidencial de cara al 2014 nos presenta retos importantes, nuevos retos. Yo he anunciado que a pesar de haber sido honrado con la designación como candidato presidencial por mi partido del Frente Amplio, no pienso abandonar la labor legislativa que hemos venido desempeñando, que es un compromiso que adquirí con el pueblo de Costa Rica, representar en esta curul nuestras luchas hasta el último día. Eso me obliga a duplicar el trabajo, no hay de otra. Bueno, no le podemos sacar más horas al día, pero sí podemos tomar más horas para el trabajo. Las actividades de campaña las haré temprano en la mañana, en las horas libres. Estoy programando actividades en las noches, que igual es cuando más la gente puede ir a reuniones, sobre todo a la gente que trabaja, y por supuesto sacarle el jugo a los fines de semana. Esto significa un mayor sacrificio personal para mi familia, pero pienso compaginar la labor de campaña con el cumplimiento de mis obligaciones como diputado, porque si no, no estaríamos siendo coherentes, si no estaríamos dejando botado el caballo a mitad del río, y eso es lo que la gente le reclama muchas veces a los políticos tradicionales. Explicó el legislador que hay mucho por hacer aún en el Congreso, y que será su norte en la legislatura que inicia apoyar la Ley de Acceso Universal al Agua, legislación ambiental, el fortalecimiento de la Caja Costarricense de Seguro Social y del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, y la Ley de Territorios Costeros, entre otros. CC por Antarctica Films Argentina